Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Y si gente, como bien podéis ver en el título del vídeo, mi primera partida en el nuevo mapa de Clubhouse Que bueno, digamos que nuevo no es, en el mapa reworkado entre comillas de Clubhouse Que ahora iremos a ver en este caso en ataque, como han cambiado esas rotaciones y demás Aunque eso lo habéis tenido ya en el canal, si queréis ver el rework entero de Clubhouse Lo tenéis literalmente ahora mismo saliendo en pantalla amigos, así que nada Vamos a ver que podemos hacer, la verdad que he comenzado tarde por el problema este de la interfaz Así que vamos a darle caña, uh mira por cierto, han cambiado la lucecita del mute, me estoy dando cuenta ahora Han cambiado la lucecita ahora del mute, vale, que pasa con esto, vale, vamos a aguantar aquí un poquito gente Tengo un poquito la ascenso y un poquito xd, no, uh mira ese es el mute, el fuce, perdón Vale, 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 marco esto, me gusta Vale, vamos a aguantar aquí Vamos a tener cuidado un poquito con construcción gente Vamos a llevar cuidado con construcción, la cámara la tengo un poquito de al revés, pero bueno, es lo que hay, al revés De hecho, me la voy a cruzar ya un poquito Ay, 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 me gusta gente ¿Qué tal, cómo estamos? La verdad que esto está un poquito, que sí, buena, qué buena, sí señor Pues primera ronda bastante, bastante, ¿verdad? Es gente, perdonad porque estaba la cámara un poquito descuadrada Pero ya estaría por aquí, pues primera ronda en el mapa de Clubhouse Que como bien podéis ver, ya de primera es la primera imagen, que esa pues era la miniatura del vídeo, ¿no? La verdad que está bastante, bastante guapo Sinceramente, a ver, en defensa, ya lo habréis visto en el canal Si no lo habéis visto, como he dicho antes, os invito a que lo veáis Pero, bueno, básicamente dentro del mapa de lo que es Clubhouse Han cambiado poquitas cosas, que ahora veremos Pero sí, han cambiado poquitas cosas Que la verdad, pues que tampoco tienen muchísima importancia, ¿no? Es la palabra, la verdad que no me salía Lo único que sí que tiene importancia es una cosa que vamos a ver ahora en VAR Que eso sí que está muy, pero que muy guapo Y también las rotaciones de afuera Que como digo, eso lo habéis visto ya en el canal A lo que me refiero, básicamente, es a esto, gente Mirar esto, mirar lo que ha cambiado de Clubhouse Aquí lo vemos un poquito como siempre Pero aquí vemos una pequeña puerta Una pequeña rotación, en este caso Para la zona de silla Para la zona, en este caso, de bar De barra La verdad que no está nada mal Y pequeños retoques, como digo, en el mapa, pues En la barra, etcétera, etcétera Que la verdad que están muy, pero que muy guapos Sinceramente es mi primera partida, gente Así que, bueno, estoy un poquito frío Perdonarme por si no estoy todavía acostumbrado Por así decirlo, a la sensibilidad ni da Porque estamos jugando los Technical T-Server Que nos ha, bueno, me ha invitado Ubi y demás Y tenemos como unos días en concreto Para grabar todo, ¿no? Y bueno, básicamente eso No he tenido tiempo para No he tenido mucho tiempo para pensar Lo que hay que grabar y demás Aunque sí que he tenido tiempo Pero bueno, que es la primera partida Y que no he tenido mucho tiempo para practicar Por así decirlo Así que, lo que salga Saldrá en este vídeo Eso sí Hemos empezado bastante, bastante bien ¿Vale? Ojo Ojo aquí Vale, ese es Vale Vale Está el drone de Twitch ese Que a Twitch le han hecho un cambio Que lo tendréis en el canal Y a Fuce la verdad que también, ¿no? Que eso también lo tendréis en el canal Que eso está muy guapo, sinceramente Bastante, bastante guapo Vale, han puesto un este aquí en el refuerzo Van a abrir, de hecho Vale Vamos, un segundo Vamos a aguantar aquí, gente Vale 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 El drone de Twitch saltando, ¿eh? Buah, si tuviese C4, gente Ese pavo de ahí estaría muerto, tío Ese pavo de ahí estaría muerto Esa es la nueva ópera ahora Que habréis visto ya gameplay en el gran ¿Eh? ¿De ronda? ¿Vale? Vale, soy imbecil ¿Can you roll BF, please? Literalmente soy retrasado Lo siento Lo he cagado Ojo Vale Si hay un pavo de ahí Bueno Eh, sigue la osa aquí en la ventana Vamos a aguantarle Porque al pavo este es literalmente imposible Sacarlo ahí sin un C4 Sin nada Malo No, Gorison, garacho Está el pavo ya en garacho Lo ha hecho bien la Twitch, ¿eh? La verdad es que Tengo un poquito la sensi Un poquito baja Pero... Un poquito alta, perdón Me la voy a bajar un poquito más Aunque creo que es de la mira No está mal, gente No pasa nada Primera partida Primera ronda perdida, perdón No pasa nada, sinceramente Eso sí, me voy a poner Gras de impacto C4 Para literalmente Reventar A la nueva operadora Porque es que De verdad Es una ida de olla Lo de la nueva operadora Sinceramente Y bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos Vamos a ver qué tal Yo me iría a capilla Sinceramente Yo me iría a capilla Y me voy a poner un pulse, ¿no? Es que a ver, nada Quiero dejar que prueben las cosas Y tampoco quiero tirarle un C4 al fuce Que vaya a la trampilla Y ponga un fuce, ¿no? Quiero dejar que pongan las cositas y demás Me voy a poner a mira No sé por qué Pero bueno Me apetece Y encima no tengo C4 He dicho que me iba a poner C4 Pues mira Pues sin C4 Al final Es lo que hay Aparte creo que estas partidas, gente Son como Muy largas Así que este gameplay Estará cortado Por supuesto Así que no os preocupéis Vale, vamos a ver qué tal Por cierto Dejar un like Dejar un like Y suscribiros todos Si queréis Más vídeos En este caso De mi primera partida En los nuevos De los nuevos mapas Tanto en el mapa De litoral Como en el mapa de banco Quiero ver Como hay mucho apoyo En este vídeo Para subir Esos dos vídeos De esos dos nuevos mapas Que faltan por subir Así que Darle amor Amigos y amigas Porque Se viene algo Bastante, bastante grande Gente Vale Voy a poner esto aquí Un poco X de la barra Tipo Voy a poner esto aquí Para distraer Yo creo más que nada Vamos a tirarnos aquí Agresivos en azul Gente A ver si nos podemos Nada, en verdad No voy a gromear Ni nada Tipo no voy a gromear No intentes gromear Porque ya sabes Que pasa Sabes Vamos a quedarnos en punto No Porque estas partidas Son para Pues para probar Todo lo nuevo Gente Y tampoco Estamos aquí Pues para Pues para eso Para gromear Ni nada Nos quedamos todos En ese punto Al final Y ya está Que se podrá Gromear Pero ya me entendes Como es esto Al final Intentamos que todo el mundo Se vaya contento Intentamos que todo el mundo Se vaya con sus gameplays Con sus clips Grabados Etcétera Por cierto Se ve todo bien Y ya está Es simplemente eso Vamos a poner esto Por aquí Perfecto Ahora creo que Se ve todo mejor La verdad Es que me veo todo raro Sinceramente Es que en los momentos Más importantes Me veo todo Bastante Bastante raro La verdad Vamos a ver Que tal Gente Le chup De hecho Voy a poner aquí Una alarma En Mercadona Por si acaso Vale Voy a poner una alarma En Mercadona Y voy a saber Que podemos hacer Ok Ojo que me la he roto ya La Twitch Una Twitch por ahí Vale Lo de la Twitch Es impresionante Lo de la Twitch No tiene sentido La verdad Literal Te escucho bajo Tío Te tengo que subir El volumen Vale Tengo que subir El volumen del chat No escúchamelo Oye Estamos jugando aquí Con gente impresionante En el otro equipo Tipo Ya sabes que aquí Los servicios de prueba Al final Estamos todos juntos Al fin y al cabo Vale 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 Pues vamos a aguantar Un poquito gente Vamos a aguantar Vamos a ver Vamos a ver que tal Eh Podemos picar Los dos a vez Vale Un juego No me gustaría Que hubiese gente En azul La verdad Vale Están Creo que están En Metallica Allá Sí Diría que sí Chocado Vale 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 Voy a aguantar Este ángulo Se va para arriba El pavo Vale Vale Sí Vamos a aguantar aquí Está el pavo en la esquina One tomb No lo llevamos fácil En principio Vale Aguanta amigo Vamos 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 Vale Vale Está arriba Buena Nice Sí señor Qué buena Qué buena Qué buena La verdad Que han tardado muchísimo En entrar No sé por qué Sinceramente Pero no sé Han tardado bastante Bastante En entrar La verdad Gente Pues vamos a juguernos Un par de ronditas más Y por aquí Chapamos Porque no creo Que vaya a cambiar De bando Sinceramente Pero bueno No pasa absolutamente nada Vámonos a gimnasio Yo iría O que quiere ir A dinero No sé Como quieran La verdad Lo que sí Nos vamos a poner Gente De hecho Me molaría ir Por fuera del mapa La verdad Me gustaría ir Por fuera del mapa No te voy a mentir Pero bueno Me va a pillar una thunderbird No pinta de nada Pero me pilla una thunderbird Tiene Bueno Por lo menos Te borrarás de impacto No está mal Pablo hijo De verdad Llevas intentando Llevas Bueno Intentando matar A ossa Todo el vídeo O por lo menos diciendo Me pongo un c4 Para que esta señora No me toque más Las bolas Y todo lo contrario La verdad Bueno No pasa absolutamente nada Chavales Vamos a ver Que podemos hacer Lecho Vamos a ver si carga esto Y vamos con las rondas Así que tampoco hay mucho más Perfecto Ya estaríamos Vamos allá Me voy a guardar una estación Cono por si acaso Vale Ojo Vale Que estás la peleando El señor este ¿No? La ossa Vale Perfecto Aunque creo que eso No se podía hacer Pero No se Vale Perfecto Vale aguantamos Estamos bien Pueden entrar al server Vamos a aguantar Me he cargado La mano Le voy a dejar Aquí adentro No les voy a pusear No les voy a pusear Buena Yo iría a VAR Sinceramente Que es una nueva bomba De hecho Tipo VAR mola VAR literalmente Mola Porque es una bomba Totalmente Diferente Diría Y la verdad Que es bastante Bastante interesante Voy a poner aquí La 1.5 En la Libi Que para eso La han metido nueva Así que Vamos allá Lecho Pues sí Fijaos La nueva bomba En este caso De VAR Sí señora Aquí la tenemos Ahora Han cambiado esta bomba De aquí Que antes estaba En la zona de Chaquetas Capilla Como lo queráis llamar Ahora la han metido Para la zona de VAR La han introducido Aquí en la zona de VAR Y la verdad Que esto me gusta más Sinceramente Porque no Es que no Pintaba Ni con Ni con Ni con Ni con Un palo Literalmente La bomba Allí en Capilla Cuando la otra bomba Estaba aquí En todo el momento La puedes meter en VAR Que la verdad Que es un sitio Bastante Bastante Amplio Pero no sé La verdad Que mola La verdad Que está Bastante Bastante Guapo Y sinceramente A lo mejor Ahora La bomba de VAR Se empieza a jugar Quiero decir Ahora se empieza a jugar Que de momento Como digo Me está gustando Bastante Bastante Sobre todo Por las rotaciones De fuera De atacante Y demás Así que nada Veremos a ver Que podemos hacer Amigos Última ronda Ahora sí que sí Salga como salga Del vídeo Ojalá poderlo Despedir Como Vamos Como Dios Magma Así que Así que nada Veremos a ver Que tal Perfecto Vamos esto Para aquí Nice Y vamos a ver Que podemos hacer Amigos Lecho Vale Tiene un escudo Vale Voy a aguantar Este ángulo Vale Ojo porque Tiene un escudo Vale Vale Ok Me gusta Está muy tocado El fuza Está bastante tocado El fuza Vale 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 ¿Seguro? ¿Es el fuza? ¡Buena alarma ahí! ¡Buena alarma ahí! ¡Melo! ¡Hostia! ¡Cúbre! El último conmigo, conmigo Hola, güey, chico ¿Me viene conmigo? Buenas, señor, gente Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo La verdad que lo hemos decidido bastante, bastante, guys Con esta pedazo de ronda Como digo, espero que os haya molado este vídeo Gente, apoyadlo con un buen like Si os ha gustado Oh, pues mira, pasamos ataque Ojo, porque pasamos ataque, gente Madre mía, bonito Me voy a despedir ya Pero, ojo, porque todavía No hemos visto el mapa entero Así que, ojo, porque todavía no hemos visto El mapa entero Mira, voy a pillarme un poquito a Osa, ¿vale? De hecho, no, no quiero molestar No, no, no quiero molestar, la verdad No se la quieren pillar, me la pillo yo, perfecto Nadie se la pilla, me la pillo yo, ok Pues nada, vamos a ver las últimas Bueno, vamos a ver un par de rondas más en la zona de ataque Para que veáis los conectores y todo Y básicamente eso, ¿vale? Tipo, habré cortado algunas que otras rondas No pasa absolutamente nada Yo ya iba a despedir porque me pensaba que se iba a cortar la partida aquí Bueno, o que nunca íbamos a cambiar de bando Pero lo que sí es lo más importante de este pequeño reward De estos pequeños cambios que han hecho estos tres mapas En este caso, en el mapa de Clubhouse ha sido esta rotación de aquí Más la rotación en este caso de la zona de, bueno, de la zona de principal, ¿no? El respawn este principal que también han hecho una pequeña rotación Aparte de la puerta esta que había Han abierto este muro Y también en la zona de, en la zona de allí creo que también ha abierto rotación Pero bueno, han abierto todo el mapa para que los atacantes puedan rotar por la zona que ellos quieran Así que la verdad que está genial, gente Pues mira, pues voy a poder enseñar el mapa entero Está perfecto, la verdad que me encanta Vamos a ver qué podemos hacer, amigos y amigas ¿Dónde están? ¿Están en bar, no? Sí, están en la zona de bar Ok, perfecto Pues nada, pues vamos allá Y encima con osa, ¿eh? Despedimos el vídeo con osa Me encanta, la verdad Me encanta, me chifla ¿Vale? Hago un poquito de prifera ahí por si había alguna cabecita Para, para poder Para poder romper Perfecto Me gusta Vamos a drenear por aquí Aunque ya ha entrado la Twitch Eh... ¿Escribe el garage? No, one guy on garage ¿Vale? ¿Vale? Vente detrás mío Está en Metallica ¿Vale? Wow, sorry Metallica, me lo hago buena ¿Vale? Ok Estoy muy sorry Estoy con vos Vente conmigo, vente conmigo Conmigo aquí enfrente Conmigo aquí enfrente ¿En Pym? Pym, vente ¿Detrás de la mesa? O menos Está tumbado Detrás de la mesa Pero por Dios Mátalo ¿Qué buena gente? Pues ya Ahora sí que sí Hasta aquí El vídeo Espero que os haya gustado La verdad que ha sido Una partidaza Sinceramente Así que nada Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Estaros atentos A todos los vídeos Que se van a subir Esta semana Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos El próximo Recordar Darle a like Para tener gameplay En este caso Con el nuevo Bueno Con los diferentes mapas ¿Vale? Así que nada Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao